La policía ha sido creada justamente para ayudar a cuidar el ordenamiento en todos los aspectos de aquí del Cantón, pero específicamente la idea fue, desde cuando comenzaron a darnos esta bendición, diría yo, por parte del gobierno, lo que es el malecón, yo pensé en una policía municipal, municipal, gracias a Dios lo hemos logrado, el municipio de Quito ha sido incondicional, ha sido fundamental el apoyo del alcalde de Quito para poder nosotros llevar a cabo esta ilusión de tener una policía municipal, porque el municipio no tenía dinero, yo tenía toda la predisposición, el vicealcalde, los concejales, todos hemos trabajado en conjunto, pero nos faltaba dinero, entonces el vicealcalde me dice, alcalde me voy a Quito, quiero con su aval para ir a gestionar allá, a ver si nos ayudan, ok, le digo, mijo, vaya, fue, perfecto, lo logramos, nos capacitaron a la gente, nos han dado uniformes, nos van a dotar de radio para la comunicación de la policía, bases, antenas, todo el equipamiento necesario, y eso pues hay que agradecerlo, enfática, públicamente y de corazón al alcalde Mauricio Roda de la ciudad de Quito. Este grupo ha sido seleccionado, ¿no? O sea, hubo una convocatoria, hubo una convocatoria donde vinieron mucha gente, y luego de ahí fueron escogiendo a los que iban dando ciertas preguntas que les hacían, ciertas cosas, entonces fueron 16 ciudadanos de Puerto López, entre ellos incluidos dos damas, dos damas, o sea, 14 varones y dos damas, todos están ahí en este rato por mérito, ahí no ha habido palanqueo ni del alcalde, ni del vicealcalde, ni de nadie, ellos han rendido la capacitación, gracias a Dios, hay buena referencia de todos ellos, por antigüedad le corresponde estar a la cabeza justamente a una mujer, a Magali Plúa, no es familia conmigo, vayan a decir, como es el alcalde, a ella le dieron la antigüedad, no, no, ella se ganó eso por mérito, por su forma de ser, por su trabajo, todos han trabajado bien, y todos están aquí bien calificados. Uno de ellos no terminó, no culminó esta capacitación porque no rindió allá, tuvo problemas allá en Quito y la policía pues no tenía tiempo para estar pasando tiempo con quien no tenía voluntad, fue uno solo, el resto excelente. ¿El principal objetivo va a ser malecón? El principal objetivo de la policía municipal es cuidar nuestro malecón, esa es la cara, esa es la presentación de Puerto López y eso es lo que hay que cuidar, mantenerlo limpio, el ordenamiento vehicular, el ordenamiento peatonal, etcétera, y ojo, para las personas que boten basura de aquí para adelante ya van a tener, no un ojo de águila, 14 ojo de águila, ellos van a estar pendientes y comenzaremos a sancionar a todo el que se lo pegue botando basura. ¿Y formación adicional, la capacitación en cuestión de tránsito? Justamente se me prendió el foco y yo dije, bueno, yo vine capacitado en algunos aspectos, pero en el malecón necesitamos que conozcan algo de tránsito, o si es posible, lo suficiente para poder ordenar el tránsito vehicular en el malecón y pedí yo al Teniente Mieles, verbalmente, que ya le voy a formalizar mediante oficio, que nos viniera a capacitar a los muchachos y a las chicas, y justamente en este rato salimos de la reunión, que comienza la capacitación, gracias a la buena voluntad de ellos, comienza mañana de 9 a 11 hasta el día sábado, y estaremos siempre en contacto para, si hay que actualizar por ciertas modificaciones, a veces que se hacen a las leyes, cualquier situación que se dé, que tengan que alimentar esa capacitación, ellos se pusieron a la disposición, el Teniente que estuvo aquí a la cabeza del grupo que han venido, muy voluntariamente y con todas las leyes, y nosotros también estamos dispuestos a trabajar en conjunto con la Comisión de Tránsito y con la Policía y con todos los entes que debemos de velar por el ordenamiento, el cuidado, la seguridad de nuestro cantón.